Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Vaya, hembra, deja de soñar con putas, mírame, desviste con caricias mi frágil cuerpo, señora, que yo lameré tus deseos. Arráncame el hábito de monja, devórate los pudores, envíciate con la hembra oculta entre mis piernas. Desdobla mi sexo, con tu hombría, hazme mutar en bolvas ajenas. En tu regazo, cúbreme con sábanas, que yo seré la gata rumiando en tu pecho, la loba que ahuye tu ausencia, la chancha regalona de tus cochinadas, la vaca que amamantará tus carencias, la perra fiel a su amo. Y por último, la mula terca. Que se acercáramos a su divina desnudez, para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Que se aferra a tu imagen de machonesio, fantaseo con ser tu única hembra. Me besas en la frente, no me tocas, susurras buenas noches cariño, ofreces tu espalda, culpo la rutina, maldigo el tiempo, y enjaulo con resignación a esta hembra que arde humedeciendo nuestro nicho de amor. León insegura, con sangre de fiera, busca a su hombre, sin importar si lastima en cualquiera. Depredadora distinto, de apariencia inofensiva, seduce como gata, pero ataca como arpía. Si te la topas un día, más presume de cobardía, pues ella, de amor, no sabe, ella solo sale de cacería. Vicios Primer vicio Ignorar que existías Mi mundo era mucho más amplio Tu nombre no estaba registrado entre mis obsesiones Pertenecías a la multitud No había fronteras Segundo vicio Tus ojos El príncipe era de ojos azules Mientras tú te robaste mis ojos Yo me quedé con tus pupilas Tercer vicio Celos Fugarme con extraños Ser de todos sin ser de nadie Simplemente para que reclames tu autoría entre mis piernas Cuarto vicio Cuarto vicio Cuarto vicio Tu boca Pone a dieta la mía Ayuno de día Tus besos son mi único menú Septo vicio Tus manos Grandes, fuertes y firmes Son la escolta perfecta de mis caderas Séptimo vicio Séptimo vicio Las llamadas Necesarias como absurdas Envido el celular El que siempre está a tu lado escuchando tu voz Octavo vicio Tu sexo Esto tiene que ser amor No hay mejor orgasmo Que el verte Tierno, frágil y dulce Acomodado en mi pecho Y yo acariciando tu pelo Quiero El amor será mi condena Quiero dar caricias infinitas Besos húmedos plasmados en un poema Dibujar en mi interior una silueta Colorear mi piel con ternura y deseo Quiero dar germidos largos Tatuar unas manos grandes firmes en mis nalgas Dame tu torso húmedo sumergido en sudor Naufragar con las manos entrelazadas Naufragar con las manos entrelazadas Por el placer de nuestros nombres Quiero darte La túnica de mi piel Camuflarlos te quiero Obsequiame como bajativo Tu último aliento A cambio A cambio Te obsequio Las penazas de mis piernas Apegadas a tu cuerpo Sabes que te amo Sabes que me amas Siempre te querré Perdido en mi ser Y así Me deseas tanto Como aquella La primera que fui tu mujer Gracias Denisu Hay muchachas Entre los 9 y los 14 años de edad Que revelan su verdadera identidad Que no es la humana Sino La de ninfas Es decir Demoníaca A ciertos fascinantes peregrinos Los cuales Muy a menudo Son mucho mayores que ellas Hasta el punto de doblar Triplicar O incluso Cuadriplicar su edad Propongo Designar a estas criaturas escogidas Como Nínfulas Vladimir Naoko Tú que en mi niñez Me nombraste Volcán Conociste el fuego extenso De mis ideas Mis clímax ocultos En el verbo Yo Te habitaba Con gemidos Demenciales Te livaba Con mis sílabas Calientes Tan humana Tan humana Como inmaculada Recitaba Poemas De návoco En tus bordes Yo Quería ser tu lolita Y que te colgaras Gimiendo en mis trenzas Yo quería Que me pintaras De lápiz Labial el pudis Yo oraba Por excitar Tus canas Nacientes En mis triángulos Yo tenía un imen Mitad infancia Mitad mujer Mitad ausencia Mitad nostalgia Hecho para tu boca Para tus manos Para tu piel trigueña Que huyó a esconderse Lo blanco Tú Me enseñaste Odiar los caramelos Y adicta A la nicotina Post-sexo Tú Me enseñaste Que los puertos Son extensos Y caóticos Para esconder Lo brutal Inútil Para susurrar El miedo Aprendí a decir Le amor Aprendí a hacerte El francés Aprendí a trazar Trabalenguas A hacerme La pena De tu extravío En el lenguaje Que iban haciendo En las esquinas De mi piel Y mis rodillas Tristes La noche Sus excesos Y los puntos Suspensivos Humbert Mi nombre Echa a volar Cuando tu hombría Me santifica Tengo La palabra Miedo Entre los labios Un idioma Parecido al llanto Un susurro Que golpea Cerca del cuarto De las muñecas Un verbo Tan parecido Al amor Ábreme las piernas O el circo Humbert Tiéndete Mis risas Impúdicas Despacio Recítame Las elegías Del placer Cántame El dolor De la infancia Musical Haz un salmo Para mi boca De infanta Juega Trabalenguas En mi clítoris Trenza Mis cicatrices Antes de dormir Que la noche Es tan absurda Para la ternura De tus ojos Mi nombre es Carmen Mantilla A nombre del colectivo De Galería de Erosiones Agradezco nuevamente Su presencia acá Quiero compartir con ustedes El primer texto Que está en este libro Que va a estar a la venta A la salida De la actividad Se titula La boca Comer la boca Del hombre Imaginar sandías En sus hombros Mandarinas En la lengua Los tangos Destilando Sumos ácidos Dobladas Llovinas Con el vientre partido Llorar al hombre Por los ojos En lágrimas claras Por los pezones En lágrimas blancas Por el sexo Y lágrimas rojas Llorar al hombre Y amar lo ineluctable Necesario Por la fuerza Con violencia Inevitable Fatídico Llorar Llorar su amor adverso Maldito puñal enterrado Como una fatalidad En vida Comer la boca Del hombre Imaginar manzana Durán los priscos Melones calameños En sus muñecas Esposadas Al riel que embravece Mi rescoldo Fuelle masculino Que aviva la lujuria Las cartas Las puertas Las paredes En las que hizo Un mosaico Con su rostro sudado Y reírme Del hombre De sus caricias Asustadas De su timidez En la aurora Desayunando Vestido Y así no olor a mí Reírme De las orejas Del hombre En la que le susurré Los trópicos Y le desaté Huracanes Los gemidos La carne Que le rodea Mordiscos Reírme De sus zapatos Lustrados Reírme Loca Chascona Suelta Inconsciente Bala lúbrica Percutada En un beso La asiva Metralla Incrustada En el arco De su pie izquierdo Esquirla Caliente Riendo En su pulmón Comer Comer La boca Del hombre El siguiente texto Alicia tiene alas Alicia ¿Qué color Tiene la angustia? Cuéntame Encogida A los pies De este gualle Cómo son Las penas De tu tarde De viernes Mi pena Tiene los ojos Azules Cinco dedos En su mano Izquierda Con uñas Diminutas Mi pena Tiene el cabello Escaso Porque sol Arranca Por las noches Como si desprendiese La arena En la cintura De un reloj Mi pena Tiene dientes ¿Sabes? Dientes Con los que una vez Me marcó los ojos Y me dejó Perlas moradas Coágulos de amor En cadena regular Mi pena No me escucha Tiene los oídos Muertos Y la boca ida Yo le grito Los pétalos De la angustia Y mi pena Mi pena No sabe De mi canto Ella tiene Un nombre De consonantes Cuando el hombre Abre la boca Para nombrarla Su labio superior Se inflama Y nacen hurracas De él Se peina Frente a todos Los espejos Llora en todas Las camas Desfallecida Y abandonada A la sombra Del amor Mete la mano Derecha En su sexo El dedo Del corazón En su corazón Caliente El índice En su bibliografía Mojada Mueve los dedos Adentro Llamándose así Los hijos Que le negó A su maternidad Tajiada Acorralado Por su carne Se mueven Buscando Su corteza Desauce La rugosidad De su tronco Que goza La pequeña almenda Que traerá Los arcoiris Convertidos En flechas líquidas Alicia suspira Y de su boca Abierta Brotan camellias Que me golpean El pecho Con la mano libre Le latiga Su urgencia Y le aplasta El vientre Para que no huya Que en su oído Comienza a pedirle Que llore Como en los columpios Llora perra Llora como lloraba El columpio En el que perdí Los dientes de leche No se puede confiar En las brujas Que se hacen trenzas Que le caen Por el hombro dorado En las brujas morenas Que huelen a membrillos Tampoco Se inclina con su boca De serpiente A tocarle los muslos Quiere que se vea Los tobillos Y su memoria Salte de piedra En piedra Hasta que recuerde Su nombre Será que sabe Que destila En brujos blancos Filigranas de semen Será que lo recordará Mañana Es una bruja Que tiene cuatro sexos Y en cada uno De ellos Cultiva violetas moradas Y violetas blancas Las vergas eniestas No le dan el miedo Que le producen Las palabras desvestidas Del hombre Que no la ama No me ama ¿Sabes? Me ha dejado Seguir a su lado Como se permite Que continúe viviendo La enredadera Que brota Entre las piedras Por la ligera Conmoción Que produce saber Que apenas Tienen tierra Para sus raíces Abre los ojos Porque siente El tañido De campanas claras Son los sonidos De la esposa Que la sujetan A los garrotes De la cama Porque el hombre Tiene miedo Que las protuberancias Que le han salido En la espalda Sean alas Le gustan Las espaldas De mujer Y ella tiene una Que se hunde profundo Antes de emerger En un paraíso partido La curva De su espalda Cuando está reclinada Y gime Es suficiente Para que le perdone La distancia Pero él tiene Tanto miedo De sus alas ¿Qué haría Si la mujer Que tiene la vulva Pequeña Como Haiku ¿Dónde ¿Dónde Quedarían Sus ansias De escritor Sin el cuento De esta mujer Sin ventanas? Se baja A contar Sílabas Cinco Siete Cinco Mira la inflamación De sus pechos Y las clavastillas Siguiendo con el dedo El curso desordenado De la sangre Tiene letra Y tiene tinta Y la tendrá Esposada Hasta que su novela Concluya No se puede Escribir Sin musa De la colección Cartas para Gonzalo La carta número 19 Que se titula Puta Grítame puta Cuando de rodillas Busco esquejes De tu pasión Cuando abro la boca Para recibir el trino De jilguero claro Puta Cuando soy una sola Ventana abierta En espiral Cuando con los ojos Te susurro Que te quiero Y con la boca Te pido Que me des la muerte Que tu lengua Asesina Siempre produce Grítame puta Con tu voz Cabalgando Sobre la soberbia Mientras mi biblia Herida Se abre En el cantar De los cantares Y mis versículos Resuman pino Siete veces puta Cuando con pinceles Perversos Me escribes Que soy tu muralla Tu hoja de papel El malecón En el que vienes A estrellar tus furias Insúltame Cuando me vendo Los ojos Para el tango De niebla y muérdago Que se marca en mis pechos Cuando urdo El desorden Estelar Con los pezones erectos Y en silencio Masturbo Mi magia con sal Tengo lamentos Bordados En el plexo lumbar Las costillas Plagadas de quejas Las siete vértebras Cervicales Clamando Los rugidos Excitados En la tibia Y el peroné Cuarenta Abramidos Pastando Entre los metacarpos Y las falanges Las carnes moradas Vociferan Siete letras Que se me hacen Muerte lenta En la ausencia Si Tu grita de puta Y cógeme Hasta que la sacrosanta Reemplace A esta impía medusa Que hoy ondea Sobre ti Y finalmente El rosario Marca con tu boca Camino Camino de correntadas Camino de correntadas Tu mano abierta En el centro De mi ombligo Hará brotar Vertientes tibias Que caerán Lánguidas Por las piernas Tu boca Aloja En los cerros Trémulos En las que la codicia Se solaza Dios te pierda Mujer llena eres De gracia Segundo misterio Gozoso La tierra Voy ahora En busca de tu cuerpo Huacolda De cabellera rojiza Guerrera Y enamorada Fértil Y seducida Acojo tus iras Y venidas En los que vas Dejando los surcos De la entrega Cien bocas Para ir guardando Las semillas Que vienen de tu mano Gredal gimiente Guitarrera oscura Redonda Y artesana Iglesia de arándanos De corales De maqui De fresas silvestres Echa zumo Entre tus dedos Dios te pierda Mujer llena eres De gracia Tercer misterio Gozoso El agua Soplo delicadamente Para ir abriendo Tus poros Para poner ciclones Que te arrasen A un año Después de mi paso Suave brisa De galope lento Pero ten temor De mí También caliente Y seca Como el puelche Fría y violenta Como un mistral Y ten amor Y ten amor de mí La marejada Dejar en la mente Dejar en las avenidas La boca se seca La boca se seca La espalda Sarquea El universo se acerca Y las diosas Las diosas miran Dios te pierda Mujer llena eres De gracia Y quinto misterio Gozoso El amor Después del amor Dame el olvido Mujer 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 Mujer